Yo soy Grimbali para la casa del Tregue Con un culo en las palabras, las palabras se funden en mi voz Intento ordenarte hacia abrazarlas, para poder convertirlas en canción No busco la competencia, no busco ser mejor Solo proyecto lo que sale de mi corazón Intento ser yo mismo, no creo en el racismo Y lucho contra el sistema capitalista y opresor Oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón Es lo que me ha enseñado la vida, digo Oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón Y la vida se nos va mirando a los demás Yo no puedo caminar tras tus huellas Prefiero equivocarme, caerme, volver a levantarme Los golpes son los que me hacen más fuerte Verás que todo cambia si miras hacia ti Verás que hay todo un mundo que puedes descubrir Si te enfrentas a tus miedos, verás que es solo un juego Valoras lo que tienes y lo empiezas a exprimir Solo tu fe y tu trabajo serán Los que es lo que has soñado te convertirán No intentes robar lo que no es tuyo Y la vida te dará tu merecido Lo aseguro, digo Oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón Es lo que me ha enseñado la vida, digo Oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón No voy a regalarte yo nada Tendrás que untarte tú mismo la mermelada Si tienes las manos limpias comemos la tostada Y luego nos repartimos la ensalada No quieras robarme a la cara Mirándome a los ojos como si no pasa nada Estamos juntos en la misma manada Y yo sé, estás haciendo trampas mi friend Digo, oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón Es lo que me ha enseñado la vida, digo Oh no, yo no vendo mi tesoro Prefiero caminar solo y conservar mi razón Bueno, esto es Green Valley Desde Barcelona, España, País Vasco Un saludo especial para toda la gente de Uruguay Para la Casa del Reggae Estamos en conexión, nos vemos pronto Green Valley Blizz Blizz Gracias.